para derivar sumas o restas siempre se empieza derivando 1 por 1 así que empezamos derivando primero al x cuál será su derivada la regla práctica para derivar al x cuando tiene exponente 1 es simplemente colocar lo que le acompaña a ver quién le acompaña al x aquí está invisible pero está el 1 así que 1 sería la derivada del x va a menos derivada de cualquier constante o de cualquier número es decir sería 0 siempre derivada de 4 de 7 de 5 de cualquier número es 0 1 menos 0 es 1 esta sería la respuesta qué tal si en vez de este x hubiera estado por ejemplo x a la sexta cómo lo hubiéramos derivado en este caso la derivada es así el 6 baja el x queda por acá y al exponente siempre se le resta 1 y quedaría 5 así se deriva cuando el exponente no es 1 como acá listo